Hay que animarse a sentir No hay que dejar los sueños aunque nos cueste seguir Perdiendo y ganando Hay que asillarse la piel que quede en carne viva Perdiendo, ganando Aquel que besó la herida en ella queda la prendida Perdiendo y ganando Hay que vivir soñando Perdiendo y ganando A veces arriba, a veces abajo Hay que vivir soñando Perdiendo y ganando A veces arriba, a veces abajo Hay que atreverse a volar Porque un cuerpo suma las llamas Podrá ver la tierra, el cielo no se escapa Es una llave sin puerta, la abrirá mañana Perdiendo y ganando Quieres que besó la herida en ella queda la prendida Perdiendo y ganando Hay que vivir soñando Hay que vivir soñando Perdiendo y ganando A veces arriba, a veces abajo Hay que vivir soñando Perdiendo y ganando A veces arriba, a veces abajo Perdiendo y ganando A veces arriba, a veces abajo Hay que vivir soñando Perdiendo y ganando 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 Gracias por ver el video.